Desiguales, capítulo martes. Hoy el INDEC publicó este dato, que es el dato que marca el momento económico, que es el dato que marca el humor social por estos tiempos en la Argentina, y que es el dato que marca también cuánto nos dura el salario en el bolsillo. 2,5 de inflación del índice de precios al consumidor, esto representa el mes de noviembre, 52,2 internaural, ahora lo vamos a charlar eso, y a priori es un número alto, pero claro, hay que ver qué expectativas se tenían, de dónde efectivamente se viene, y qué conclusiones se pueden sacar de las políticas que el gobierno implementó para tratar de contener los precios. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, lo decía Pablo, un número que solo uno puede decir es bueno, es malo, lo interesante es analizarlo, a lo largo del año, y eso vamos a mostrar ahora, cómo evolucionó la inflación desde diciembre de 2020 a diciembre, en realidad el dato está desde noviembre, pero ahora estamos en diciembre de 2021. Y atención con lo que tiene que ver siempre con cómo esto repercute en el bolsillo de las y los argentinos. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno toma lo que tiene que ver con la canasta básica total, y lo que tiene que ver con el salario mínimo, vital y móvil del mes de octubre, ahí es donde uno dice, ah, la inflación pega de esta manera. Hoy por hoy una familia tipo, dos adultos mayores y dos niños que cobran un salario mínimo, vital y móvil, no llegan a completar una canasta básica total. ¿Y en qué se basa la canasta básica total? En los números que maneja el INDEC, y acá está esa línea, Pablo, de la que hablábamos recién. Efectivamente, el momento más duro, el momento más difícil, marzo del año 2021, 4,8%. Después una tendencia a la baja que nos lleva hasta el número más amable, digamos, que es el 2,5%, siempre alto, siempre muy alto, ¿no? Y después la preocupación de los dos meses consecutivos de 3,5%, que lleva incluso al cambio en la conducción de la Secretaría de Comercio, para finalmente llegar, sí, a este 2,5% de noviembre del que estamos hablando en la jornada de hoy. ¿Qué pasa cuando uno mira con lupa, no? ¿Qué pasa rubro por rubro? ¿Cómo se compone este 2,5% que está acá? Ustedes lo ven, ¿no? En la barrita número 4, digamos. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que superan la inflación promedio. El primero tiene que ver con restaurantes y hoteles, en el contexto de la temporada de venalo que comienza, en el contexto de un éxito muy importante del programa Previaje, y luego prendas de vestir y calzado. Sí, acá hay dos cosas interesantes para ver, que ya las vamos a seguir conversando, por supuesto. Pero el éxito del Previaje está marcado, y acá parece haber, además de las vacaciones y el momento del año, alguien se está aprovechando del éxito de una política pública, con este nivel de aumento, digamos, ¿no? Esto es algo que el gobierno tiene que observar. Lo mismo ocurre con el tema textil, con el tema prendas de vestir y calzado. El gobierno tiene muchas políticas que protegen al sector, y sin embargo vean los aumentos que vienen siendo sostenidos a lo largo del tiempo. Y el otro dato interesante es que alimentos, que se ubica aquí en 2,1%, está por debajo del promedio que mencionaba Lucila, pero recuerden, con lo cual el gobierno lo que dice es, bueno, hay un éxito en las políticas de contención de precios, pero recuerden el tema carnes, que viene siendo un tema muy importante y que fruto de reuniones y acuerdos para esta semana. Acá se incluye la carne, pero la carne no está en los programas de acuerdo de congelamiento de precios, con lo cual más a favor del gobierno para decir que sus políticas dieron resultado. Marco un par de datos más. Salud. En enero viene un aumento del 9%, acá está salud, de 2,4%. Aprobado, porque sabemos que son aumentos aprobados los que tienen que ver con las prepagas. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, en ese rubro, recuerden que hay tarifas congeladas. Así es. Recuerden que no hay aumento de combustibles. Digo, hablamos de una inflación muy, pero muy elevada, cuando uno ve que es más del 51% la interanual, con bienes y servicios básicos congelados. La pregunta entonces es, ¿cómo se hace en la Argentina? No en 2021, ¿cómo se hace desde hace 20 años, 25 años, 30 años en la Argentina para contener la inflación? La respuesta, te voy a contar el final de la serie, no la tiene nadie. Sí, bueno, ahí voy a discrepar, voy a meter un matiz, pero la vamos a charlar en el programa de hoy, porque no todas las políticas de cada gobierno fueron las mismas. Y el poder real económico no operó de la misma manera en cada uno de los gobiernos. Con lo cual, cada experiencia merece un análisis. Son números, pero lo interesante es ver, como recién decíamos con Lucila, tratar de analizar las políticas públicas del gobierno a partir de estos datos, como decíamos, es el dato más sensible de estos tiempos, porque efectivamente nos dice cuánto nos dura la plata que ganamos mensualmente en el bolsillo. Va a venir hoy al piso desiguales Martín Tetás, diputado por Juntos por el Cambio, dentro de Juntos por el Cambio, de Evolución Radical, para hablar un poco más de todo esto, y también hasta nuestros compañeros. Por supuesto, así que arrancamos desiguales. Recuerden, programa libre de humo. Néstor Espósito, Candelaria Goto, Jimena Fuertes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Arrancamos con vos, Néstor. Arranca conmigo. Yo tengo la ingrata tarea de hablar de uno de los crímenes más horrorosos de los últimos tiempos, cuál es el homicidio del joven futbolista de Barraca Central, Lucas González. Hoy hubo un procedimiento buscando una foto, porque sospechan, a partir de algo que te vamos a mostrar en un rato, que hay más pruebas documentales de las que hasta ahora se vieron. Y que esas pruebas documentales podrían incluso llegar a demostrar el maltrato, los vejámenes y hasta las torturas a los tres sobrevivientes y a la víctima mortal de ese episodio. Néstor, tengo una pregunta para hacerte y es, ¿qué tipo de material se puede llegar a aportar? Y lo que vamos a ver hoy todavía no se vio en ningún lado, solamente en el expediente. Cuando se hizo la reconstrucción del crimen, aparecieron dos testigos que hasta ahora no se los conocía. Estaban en un edificio que daba un ángulo justo a una foto en la que se ve a los dos chicos que fueron detenidos ilegalmente. Que sobrevivieron. Que sobrevivieron, estaban detenidos, esposados con las manos atrás. Esa foto sospechan que la tomó alguien que vio más de lo que hasta ahora contó. Lo que vamos a ver son los testimonios de los dos vecinos que estuvieron hablando de las fotos. Y recordemos que acá está en juego, por supuesto, quien apretó el gatillo o quienes apretaron el gatillo, más todos los que encubrieron. Esa parte de quien apretó el gatillo, de quien asesinó, está prácticamente cerrada. ¿Ah, sí? Pero lo que hay es toda una trama de encubrimiento que apunta para arriba. Sí, claro. Nadie se encubre si no tiene el aval de alguien que le diga, dale, encubre. Bueno, en un ratito nada más, con material exclusivo, Néstor Espósito. Hola, Cande, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Vamos a hablar, obviamente, del tema del día, que es la inflación, este dato del 2,5%, que hay que decir que fue más bajo de lo que se estimaba, ¿no? Lo que las consultoras estaban estimando era más cercano al 3%. Así que, digo, es una buena noticia en el marco de que es un nivel muy alto de inflación mensual y que empiezan a aparecer estas ideas de, bueno, si están las tarifas congeladas, si está el precio de los combustibles, que son precios que impactan en toda la cadena productiva, ¿cómo puede ser que sigan siendo tan altos los números mensuales? Y ahí es donde empieza, bueno, prendas de vestir. ¿Cuánto aumentó en el año? Claro. ¿No? Cuando uno me... ¿Cuánto aumentó prendas de vestir y calzón en el año? Ve que aumentó 149%. ¿En un año? En un año. Entonces, con base en enero de 2020. Entonces, 20 de octubre. Casi el triple de la interanual que tenemos ahora en noviembre, ¿no? Sí. Y ahí hay que, digo, hay que traer un poco de panorama, ¿no? Es cierto que en 2018 la industria de textil es una industria que perdió muchísimos puestos de trabajo, que tuvo un año muy complicado. Por la apertura de importaciones. Por la apertura de importaciones y porque se sacaron muchos beneficios impositivos que tenía el sector. Entonces, hay cierta recomposición de los propios márgenes y también es cierto que es un sector que da mucha mano de obra, es mano de obra intensivo, pero bueno, empiezan a pasar esto de, bueno, si hay tantas regulaciones para el sector de alimentos, ¿por qué no empiezan las regulaciones en este sector? Que también es sensible para la canasta de las y los trabajadores. Y lo que nos vas a encontrar un poco tiene que ver con expectativa realidad en no solamente este gobierno, sino en otros que han pasado, ¿no? Digo, ¿cómo lo han visto? Sí, la idea es trabajar el tema de la inflación con el presupuesto, que es lo que estamos hablando esta semana, viendo cómo es que, por un lado, se dice cuál va a ser la proyección de inflación de ese año y qué es lo que termina pasando desde 2015 para acá. Yo voy a traer un poco de excusas o de por qué se usa también el presupuesto como ancla, digo, como el por qué se le pone un número que siempre es menor a lo que termina sucediendo, pero bueno, ver un poco más esa evolución y tratar de entender el por qué de esa dinámica. Qué lindo lo vamos a pasar, se va a poner calentito el asunto. Qué bien que se está poniendo esto. Qué bien se está poniendo esto. Hola, Jimé Fuertes, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿por dónde va la cosa? Y parecido como Cande, vamos a estar hablando de las reuniones políticas que estuvo teniendo el secretario de Comercio, todo el equipo económico mirando los números de la inflación y juntándose con el sector privado pidiéndoles que colaboren, que acuerden. Parece que va todo bien, así que en ese caso se podría llegar a un acuerdo el 8 de enero, que es cuando se termina el congelamiento. Claro, terminan los congelados, se arrancan los acuerdos. El fondo dijo algo sobre esto. El fondo, lo dijo ayer Martín Guzmán en la Cámara de Diputados, lo pueden ver en el YouTube, ahí diciendo, bueno, el fondo nos está pidiendo que tengamos un acuerdo de precios con los privados para atacar la inflación, pero para también que sea un acuerdo, no una imposición del Estado. Hay que ver si brindan a las 12, ¿no? Sí, está muy bien. Así hay familias que no brindan, acá también pueden llegar a no brindar. No lo sé, no lo sé, chicos, no voy a anticiparme. Recién estaba viendo cierre de edición sobre el final del informativo de la televisión pública y ponían en pantalla algunos tuits del secretario de Comercio Interior, Feletti, que le respondió a la tapa de Clarín del diario de hoy, si no me equivoco, ¿no? Que esto no es una marcha atrás. Sí, porque salieron a decir que el gobierno retrocede porque ahora tiene que acordar en vez de sacar la resolución o imponer el congelamiento. Y lo que me decían a mí es todo lo contrario, en realidad está bueno acordar, es un avance, no es un retroceso, es una lectura política que se hizo, pero desde la Secretaría en principio lo ven como algo positivo acordar. Bueno, ahí están los tips, mirá, recién los comentábamos, ahí está lo que planteaba hoy el secretario de Comercio Interior, Feletti, empujados por el fracaso, dan marcha atrás con el congelamiento de precios. Siempre las lecturas, ¿no? Hoy alguien ve los números de la inflación y sobre todo alimentos y bebidas no alcohólicas y podría decir, el gobierno va a decir que efectivamente eso no ha sido un fracaso. Y ahí estaba el primero de los tuits, no llegué a leerlo, está el primero de los tuits. Ha operado como un espacio de negociación, diálogo y acuerdo entre el gobierno y los empresarios y también como una garantía de protección y cuidado para las y los consumidores, se refiere a la política de acuerdos y de reuniones con algunos de los sectores formadores. Recién lo mencionaba Cande, también lo decía Jime Martín Guzmá, era el Ministro de Economía ayer en la Cámara de Diputados, hablando, entre otras cosas, por supuesto, de la inflación. Un cortecito sobre lo que dijo, escuchamos a Cande. El problema principal que se ha enfrentado en el año 2021 ha sido la dinámica inflacionaria y es un objetivo central de la política económica atacar este problema inflacionario. Bueno, allá está Martín, te estás en los estudios de Desiguales, diputado de Juntos por el Cambio. Y Cande, vos lo dijiste, inflación y presupuesto con el correr de los años, ¿no? Con el correr de los años vamos a hablar de una historia de desencuentros entre lo que se estima y lo que luego termina sucediendo. Bueno, vemos justamente lo que se presenta en los presupuestos es la línea blanca y lo que luego sucede, según el INDEC, es la línea roja. Entonces, arrancamos en el 2015, la estimación era del 15,6% de inflación. La inflación terminó siendo 26,9%, casi 10 puntos de diferencia. En 2016 hay una aceleración, recordemos que en el verano de 2016 hubo una fuerte devaluación que impactó justamente en los precios. Entonces, teníamos estimados 14,5% y terminó siendo de 36,2%. Perdón, corregime si me equivoco. Eso fue cuando Prat-Gay dijo que los precios ya estaban al dólar blue o ilegal, digamos. Bueno, esa fue... Y después fue lo que se trasladó efectivamente. Sí, y es una gran discusión entre economistas porque se decía, bueno, lo que decía Prat-Gay es la economía ya funciona al mercado del dólar blue y lo que terminó sucediendo es que no, que es después de que se hizo esa devaluación hubo una presión inflacionaria muy fuerte y se evidencia en esta distancia entre lo presupuestado y lo que luego terminó sucediendo en la economía argentina. 2017, recordemos que es el mejor año en términos económicos del gobierno de Cambiemos. Y se ve aparte en esa placa. Y se ve muy claramente porque la brecha cambia muchísimo. Tenemos un 17% de proyectado, digamos, y un 24,8% de lo que termina sucediendo. Y el quiebre se da justamente en 2018. Recordemos esa filmina donde decía inflación más menos 2, o decía 10% más menos 2. Bueno, la meta de inflación del Banco Central era esa, era entre el 8% y el 12%. Ahí fue cuando tuvimos una corrección después de haber sido anunciado el presupuesto o la meta de inflación, no me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Bueno. Una corrección casi a los dos días, una cosa. Y después la conferencia de prensa famosa. Yo estuve, hay preguntas, ¿sabías? En esa conferencia. ¿En esa conferencia? Tendría que haber puesto la pregunta. Lo que pasa es que tenía anteojos. Ah, no importa. Muchos años menos. Sí. Bueno. Bueno. Mucha inflación menos. Mucha inflación menos recorrida. Era un país con otro tipo de crisis. Teníamos un 15,7% en ese presupuesto cuando se veía el anual, pero teníamos dentro de la cabeza del Banco Central esa filmina del más menos 2. Entonces, entre el 8% y el 12%. Bien. ¿Cuál terminó siendo? Bueno, empieza a ser el pico donde se rompe y pasa al 47,6%, un registro mucho más alto de lo que se venía dando. Acá empiezan a los números más altos desde la salida del 91%, o sea, desde que se puso la convertibilidad. Y después tenemos en el 2019, que lo que decía el proyecto era 23%, y lo que terminó pasando fue el 53,8%, que es el registro más alto desde 1991, pero en realidad este 23% no es tan cierto porque el presupuesto de 2019 nunca se aprobó. Entonces, el presupuesto del 2019 se prorrogó. Para el 2020, ¿por qué están tan cerca? Bueno, tuvimos una pandemia, un fuerte freno en el aparato productivo, y terminó estando más cercano tanto a la proyección de inflación como a lo que sucedió, 34,36,1%, y ya vamos a historia más conocida. Y acá me toca aclarar que, bueno, el 2021, decía, proyectaba 29% de inflación, terminó siendo 51,1%. Queda un mes todavía. Sí, queda un mes todavía, así que lo que saqué el dato es del REM, que es del Banco Central, que es la estimación de privados. En realidad, cuando uno ve el presupuesto, lo que se charló ayer, se usaba 45%, pero lo que estima el mercado es esto, y lo que estima el mercado para el año que viene es 52,1%. Pero el presupuesto que está debatiéndose ahora en el Congreso habla de un 33%. El presupuesto habla de un 33%. Y acá, ¿cuándo empiezan las discusiones, digamos? Por un lado, hay una verdad de que el presupuesto es lo que luego se usa para justamente discutir las paritarias, discutir todos los acuerdos de precios, entonces hay una discusión ahí donde el presupuesto se usa como un ancla inflacionario. Es decir, si vos ponés en el presupuesto 50%, bueno, todos los contratos se van a hacer mínimo al 50%. O sea, el presupuesto funciona, como vemos, como un piso de esa inflación. Ahora, ¿por qué la distancia o cuál es el plan justamente para que se achique? Ahí entran las preguntas. Bueno, a ver, aclaremos una cosa. Seguro que esto ahora vamos a charlar, barra, discutir en los mejores términos, en los argumentos con Martín Tetás, que tiene una mirada muy particular y que la expresó además en la reunión de presupuesto, ayer participó. De hecho, ahora vamos a ver un tramo de eso. Pero si uno entiende que el presupuesto es la proyección de lo que estima el gobierno o los gobiernos que va a ocurrir en función de las decisiones políticas que se toman, después en el medio de la política ocurre, después, dijo alguien, bueno, pasan cosas, digamos. Ahora, con la inflación, la particularidad es que en ninguno de esos picos que vos mostrás o de esas diferencias entre lo que se proyectó y lo que fue, hay una coincidencia en las razones, en cuáles son las razones para los cuales se hayan disparado cada uno de esos años ese pico de la inflación. Eso es lo que yo veo como particular respecto del resto de las variables que se expresan en un presupuesto. Corregime, Cande. Sí, bueno, mi explicación a eso es que justamente la inflación, a ser un fenómeno multicausal, va a estar explicada por distintas causas en cada uno de estos picos. No es lo mismo la crisis del 2018 que lo que fue el parate productivo del 2020 o lo que es el aumento de precios de 2021 con tarifas reguladas, con congelamientos, digamos. Son fenómenos distintos y van pesando diferente. ¿Cuál es el problema de que la proyección siempre sea menor? Y bueno, que las paritarias, digamos, el salario de todas y todas va a ser negociado a esto y después a mitad de año que se hace, bueno, se vuelve a abrir una paritaria y en el mientras tanto van perdiendo poder adquisitivo de los salarios. Siempre y cuando sea un salario registrado con un sindicato que defiende de manera acorde y a la altura a sus trabajadores, digo, en una economía formal que sabemos que no es la realidad de la mayoría de los argentinos, ¿no? Completamente y que además, nada, digo, justamente se van a ir comiendo los ingresos de quienes no tienen el poder para hacer esa negociación, como decías vos. Claro. Bueno, muy bien. Jime, la mesa política de los controles de precios. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué información tenemos? Llevamos con Martín Tetás, vamos a compartir lo que pasó ayer. Bueno, hoy también hubo trabajo en la Comisión de Presupuestos. Pero en la mesa política de los controles o de los acuerdos de precios, ¿qué pasó en las últimas horas? Hubo varias mesas. Estuvieron primero reunidos los cuatro fantásticos, les decimos a veces en el periodismo político, porque estuvieron... ¿Quiénes son los cuatro fantásticos? No, porque los de economía, ¿viste? Que son como otros seres aparte. Sí. Marcianos. Ya se armó la grieta dentro de los periodistas. En economía y política. Estás haciendo la política, quiero que quede asentado. Porque estuvieron juntados Kulfas, Guzmán, el propio Feletti y Domínguez. Julián Domínguez. Por el tema carnes. Exactamente. Ellos se juntan, ¿por qué? Porque necesitan ponerle un marco a esta discusión que hasta ahora la política no la venía dando. O sea, venían cada uno por su lado. Cuando se comunica esa foto dijimos, bueno, bien, acá, por lo menos están sentados en una mesa. Hay una coordinación. Claro, porque nosotros convengamos que tienen cuatro visiones distintas también de la economía. No completamente distintas, son todos heterodoxos económicos, pero tienen visiones. Bueno, es que... Matices. Exactamente. Por eso, si no se juntaban, no iban a poder poner estos matices en común y ni se iban a poder poner de acuerdo. Estaba Domínguez con el tema de la carne, con los ganaderos de la pampa por un lado. Después Feletti con el... No, no fue el acuerdo, fue una resolución. El congelamiento. El congelamiento que hizo el Estado de una ya a partir del 12 de octubre cuando él asume. Porque, claro, mientras estaban negociando los precios seguían subiendo. Y lo que terminaron de hacer ayer es tener tres reuniones distintas. Las reuniones las calificaron por tamaño. Los más grandotes, los del medio y los más chiquitos. Te referís a la estructura productiva. Sí, productores, distribuidores, supermercados de distintos tamaños. Incluso pymes están involucradas en lo que ellos quieren porque lo que me decían es nosotros queremos formar parte de este acuerdo porque además nos conviene porque nos meten en la góndola a los más chicos. Y los permiten competir contra los más grandes que tienen, digamos, la góndola bastante ocupada. Entonces me decían que en realidad está teniendo buena aceptación en el sector privado y a lo que esperan, a lo que apuntan, es que el 8, cuando se acabe este congelamiento de hecho, por decirlo amablemente... No, está bien, pero es una decisión que el gobierno toma y defiende con argumentos. Puede salir bien, mal, porque hay quien está de acuerdo o no, pero en un momento la cosa está pidiendo algún freno. El índice este de inflación que conocimos hoy es un argumento a favor de que efectivamente terminó funcionando. Y lo que quieren hacer ahora es un acuerdo más político del cual participen todos los sectores, distribuidores, productores, chicos, grandes, lo más amplio posible para que finalmente se pueda llegar a un acuerdo firmado. Y que después se respete, ¿no? Porque está después lo que... una cosa es la letra y lo que me decían es que también tienen mucho despliegue de inspectores, pero solamente en el AMBA, porque después las provincias no tienen... Sí, acá la pregunta es la de siempre. ¿Qué vocación política real tienen todos los sectores involucrados para cumplir con un acuerdo? Y eventualmente, ¿qué hace el gobierno o qué herramientas tiene para quien no lo cumple? Bueno... En esta discusión venimos metidos hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que durante el macrismo hubo un desmantelamiento de los controles del Estado hacia el sector privado y eso hay que reconstruirlo y hasta ahora no se pudo. Porque no creían los controles, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero hay controles que son básicos porque son controles... ¿Se acuerdan del acuerdo de caballeros que había hecho Macri? El pacto de caballeros. El pacto de caballeros, sí, bueno, ¿cuánto duro? Porque es un pacto, no está escrito, no está materializado. Bueno, esto la idea del gobierno es que sí, que se materialice y que lo firmen todos para que después se pueda cumplir y que después los inspectores tengan también herramientas para sancionar, eventualmente multar y que todos se comprometan, sobre todo desde el sector privado, que es lo que están queriendo. Para Reyes vendría entonces. ¿Cómo estás hoy, eh? Estoy muy festivo, estoy muy con la época navideña. Bueno, ya nos vamos al living con Martín Tetás, diputado nacional. Antes hicimos nuestra producción, hizo una suerte de compilado, pasó mucho más, fueron muchas horas de discusión. Arrancó en comisión, que es el lugar donde se le da dictamen para después llevarlo, sí, al recinto, la discusión del presupuesto para el año 2022. Y vamos a escuchar argumentos, sobre todo de diputados de la oposición y las respuestas de Martín Guzmán. Y nos vamos a charlar con Martín Tetás. Gran parte de lo que está pasando hoy es, en alguna medida, haber, a mi juicio, haber dilapidado, no dilapidado, pero consumido los cuatro colchones macroeconómicos que se habían generado en los últimos cuatro años, que a mi juicio también le costaron la reelección a Mauricio Macri, el colchón fiscal, el colchón externo, el colchón tarifario, el colchón monetario. Esos cuatro colchones se consumieron en una cuarentena larguísima, con una financiación monetaria enorme, un déficit fiscal extravagante. Yo debo disentir completamente, completamente con la idea de un colchón externo. La verdad que ese es un colchón que uno no se quisiera acostar ahí, porque es muy grave la situación que quedó en el sector externo. No, no, perdón, perdón, no, no, no quiero, o sea, a lo que voy es que desde el punto de vista fiscal efectivamente hubo una reducción del déficit, pero se hizo sobre la base de una contracción de la política de gasto que contribuyó a una profundización de la recesión. La causa nacional debería ser eliminar ya el déficit fiscal, y la segunda causa, dado que la gente no da más de pagar impuestos, nuestros representados, debería ser bajar el gasto público o haciéndolo todo con ajuste al gasto público. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado presente en el año 2020 el programa de ingreso familiar de emergencia? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido la reducción de contribuciones patronales que se dio en el año 2020? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen habido asistencias en la forma de bonos, por ejemplo, para mantener el poder adquisitivo de nuestras jubiladas y nuestros jubilados? En la Argentina hubiese habido más desesperación y hubiese habido mayor, hubiese habido una destrucción muy fuerte de capacidades productivas que hubiese implicado que el país no se pueda recuperar como hoy sí se está recuperando. ¿Cuáles son las estrategias concretas para recomponer reservas si el presupuesto en todo caso prevé, como acabamos de ver, una apreciación cambiaria? ¿Van a endurecer el cepo? Justamente hacia el año próximo se busca mantener la estabilidad del tipo de cambio real, pero obviamente que el Banco Central debe, es conveniente, que disponga de márgenes de acción para lidiar con contingencias. Políticas contra psíquicas se puedan hacer si hay crédito. Acá no hay crédito y usted mismo lo dijo. ¿Cuál es la única política contra psíquica que hay acá? Darle a la maquinita y le dieron a la maquinita a más no poder. Entonces, ciertamente que hay mayores dificultades para hacer una política anticíclica, pero eso no es razón para decir, ok, entonces directamente lo que vamos a hacer es un gran ajuste y vamos a privilegiar reducir más rápido la emisión monetaria por encima de poder tener una política contracíclica, porque nosotros consideramos que eso sería mucho peor, porque efectivamente tendría la recuperación y para nosotros los dos ejes centrales son el trabajo y la producción. Bueno, muy bien. Esto ocurría ayer en la Comisión de Presupuestos, donde se empezó a discutir el presupuesto 2022, que es una aclaración, antes de darle la bienvenida y saludarlo a Martín Tetás, hay algunos diputados, en este caso de los que vimos, que no son parte de la comisión, porque están en un monobloc, están subrepresentados, bueno, y no son parte de esa comisión, pero sin embargo, como es su especialidad, caso de SPER, caso de Europeo Morí, fueron, hablaron, preguntaron, después no tienen la atribución de firmar el dictamen. Pero es un lugar donde se discuten las políticas, es un lugar donde se argumenta, a mí me parece muy bien que hayan ido, que hayan participado... A vos te encantaría estar ahí, ¿no?, debatiendo. No, ni hablar. No, me gustaría primero tener herramientas para hacerlo y después ir a esas discusiones. Las tenés, Caruso. No, lo que digo es que mi ley no fue, y para mí es un dato, para mí esos son los lugares donde mi ley va a tener que incorporarse a la lógica, a la dinámica de la política formal, más allá de que él venga por fuera y la denuncia de la casta. Bueno, Martín participó porque es diputado y además integra la comisión. Gracias por venir, Martín. No, gracias por la invitación, al contrario. Nos estabas escuchando y te mordías los labios, ¿no? No, bien. Te nos querías tirar encima. No, al contrario, yo siempre respeto las distintas maneras de ver los problemas, porque yo creo de una manera, creo y he estudiado y me he preparado y entiendo que la economía funciona de una manera, pero siempre descuento. Yo no supongo superioridad moral de mis ideas sobre las de los demás. Me parece un poco fascista eso. Yo siempre creo que el que opina distinto lo hace defendiendo siempre, en el fondo, una buena intención. No creo que, descuento que todo el mundo tiene buena intención con las ideas, solo creo que algunas están más equivocadas, otras son más certeras para definir un fenómeno, pero siempre soy respetuoso de las ideas. Ahora, Martín, teniendo en cuenta que vos sí tenés poder de firma, digamos, de dictamen en esa comisión, ¿qué vas a hacer con respecto al presupuesto 2022? Así como está, es un presupuesto invotable. ¿Por qué? Es invotable, por múltiples razones. Primero, a lo largo del día de ayer y el día de hoy, fueron varios de los ministros o secretarios a contar qué pasaba con el presupuesto de cada una de las áreas. Y la constante, el denominador común fue que todos reconocían que ese presupuesto ya no representaba la realidad. O sea, ese presupuesto se armó en agosto, en realidad, se presentó en septiembre, pero se armó en agosto. Y en el medio pasaron un montón de cosas, por mencionar algunas. La Corte Suprema dictaminó que la provincia de Santa Fe tiene que pagar la Nación a Santa Fe 86 mil millones de pesos de coparticipación, no están en el presupuesto. La inflación que previó el gobierno, con la cual iba a terminar este año, no hablemos ya de la proyección, yo la escuchaba a Candelaria de recién hablar de la proyección del año que viene, es una constante, el PIFI, uno de los puntos que yo le hice al ministro es no usemos más las estimaciones que hacen el propio Poder Ejecutivo porque tienen un interés en hacer una estimación que no representa la realidad, usemos las de mercado. Entonces, la realidad es que ya este año ni siquiera termina, va a terminar, vamos 45,2,3, creo que, 4, creo que es. 45,4, perfecto, 45,4, el presupuesto dice que este año va a terminar en 45,1, ya sabemos que no, ya sabemos que este presupuesto arrancó, ya sabemos, no es que estimamos, yo estimo que una cosa se va a cumplir o no y el ministro cree que sí, no, es que ya sabemos que ya el dato de este año sobre el cual partimos está mal y todas las reparticiones que van a la Cámara, todos reconocen que el presupuesto que tienen no representa lo que van a tener que gastar el año que viene. Bueno, Martín, lo de la inflación me parece que es un tema aparte, si querés, ahora lo abordamos, pero vos en un momento dijiste como que el presupuesto era una suerte de maquillaje y la verdad es que respecto del presupuesto, corregime, por ahí estoy equivocado, pero respecto del presupuesto del año pasado, se sobre cumplieron las metas de emisión, de balanza comercial, de tipo de cambio, de crecimiento, es decir, todo eso se proyectó, siempre el presupuesto es lo que proyecta un gobierno en función de las decisiones políticas que va a tomar, después, por supuesto, en el medio está la política y un montón de cosas que vienen de afuera. Pero quiero decir, tiene sentido hacerlo y el gobierno ha obtenido resultados muy buenos con el presupuesto anterior. El tema de inflación aparte, ¿no? No, lo que pasa es que todos esos computos que vos haces, cuánto va a ser el superávit, ¿por qué te importa el superávit comercial? Porque vos tenés impuestos sobre las exportaciones o sobre las importaciones y eso representa determinada recaudación. El presupuesto es la síntesis de tu política pública. Por lo tanto, en ese presupuesto vos decís, voy a tener esta cantidad de recursos y lo voy a destinar a esta política, a esta otra, a esta otra. Cuando vos decís, voy a tener 100 y en la realidad tenés 150, lo que termina pasando en la práctica es que los otros 50 que vos subestimaste, que vos dijiste que no ibas a tener, en vez de determinar el Congreso en qué se gasta, lo determina el Poder Ejecutivo con un decreto. Y eso no está bueno. Vamos, el presupuesto para que funcione bien es el Congreso que tiene que decidir cuánto se cobra de impuestos y en qué se gasta. Y este es un presupuesto que el Presidente está teniendo facultades extraordinarias para decidir impuestos, eso no está bueno para nada. Y segundo, es un presupuesto, ya pasó con el de este año y va a volver a pasar con el año que viene, donde finalmente lo que termina gastando el gobierno es 30 o 40% más de lo que el Congreso le autorizó. Y todo eso es discrecional. Si el propio gobierno, el propio Ejecutivo, dice, bueno, al final hubo más plata recaudada. Sí, claro, vos estimaste que el ingreso iba a ser con una inflación de 29, la inflación fue de 51, obviamente hay más recaudación nominal. No quiere decir que en términos reales todos ganemos más ni mucho menos, pero nominalmente hay más plata y la reparte discrecionalmente el Ejecutivo y eso no está bueno. Pero yo la duda que tengo, y acá es de economista a economista, ¿no? Porque sabemos que no todos los países tienen los niveles de inflación que tenemos nosotros y que el presupuesto se usa en parte justamente para anclar un poco las expectativas. ¿Vos estarías de acuerdo con un presupuesto que tenga una inflación proyectada del 50%, por ejemplo? Por supuesto, si va a ser 50%. Sí, yo realmente nunca vi que un presupuesto ancla expectativas. No lo vi. Sí vi en algunos momentos que cuando ves vos un banco central dispuesto, que pone una meta y está dispuesto a defenderla con uñas y dientes, y dice, mirá, mirá que yo si me tengo de bancada una... ¿Cómo por ejemplo? Paul Vorker, inicio de la década del 80. ¿Y en Argentina cuando viste eso? Bueno, el principio de Sturzenegger, si querés, hasta que... No dura mucho igual. Bueno, justamente, pero se fue con la mitad de la inflación de la que tenemos ahora. Hasta que finalmente el propio gobierno le dijo, cuando en diciembre estaba subiendo la inflación, diciembre del 2017, vos justo hoy hacías memoria de eso, y estaba subiendo la inflación, lo que correspondía por el manual era subir la tasa de interés y eso obviamente, entrabas en un año electoral y el ala política del gobierno no lo quería, y entonces el ala política le dice, no, no, hay que bajar la tasa de interés. Mirá, está subiendo la inflación. Si seguimos con el manual que estamos usando, hay que subir la tasa, no bajarla. Si vos bajás la tasa cuando está subiendo la inflación, es exactamente lo mismo que si en el medio de la infección yo te bajo el antibiótico. Es al revés. En el medio de la infección tengo que subir el antibiótico. Pero vos subís el antibiótico, voy a tener un problema estomacal, me va a doler el estómago. Sí, claro. ¿Qué crees que hubiese sido diferente si se seguía con la receta de Sturzenegger? Porque, digo, 2018 se terminó yendo al Fondo Monetario Internacional. Claramente si se hubiera seguido la receta de Sturzenegger no se hubiera disparado la inflación, las expectativas no se hubieran quebrado. No es solamente un tema técnico económico, también está la política. La economía y la política son dos caras de una misma moneda y no se puede entender si uno trata de aislar una de la otra. Te doy un dato que es clave acá en lo que pasó a partir del 2018. Todo el mundo sabe que Macri hizo una alianza política con Massa. La hizo en el año 2013. Por eso retiró su candidatura en la Provincia de Buenos Aires, del candidato que iba a ser Melconian, si no mal no recuerdan ustedes. De hecho se había anunciado. Melconian era candidato a diputado por Macri en la Provincia de Buenos Aires en el 2013. Hace una alianza política con Massa. Retira a su candidato en la Provincia de Buenos Aires para que gane Massa. Gana Massa. Lo lleva a Massa ni bien asume a Davos. Dice esta es la oposición responsable. Massa le vota a todas las leyes. Negocia con Massa los dos primeros años. Massa finalmente lo traiciona en enero del 2018 y le vota que la reversión de las tarifas. Que obviamente el presidente... Déjame cerrar el argumento. Lo traiciona políticamente lo que está pasando. Bueno, está bien, está bien. Es válido, es válido. Porque ya le traicionó si se quiere al gobierno anterior. Es válido. Pero en términos económicos... Massa, Macri jugaba con fuego también. Macri jugaba con fuego acordando con Massa porque todo el mundo sabía que Massa era Frank Underwood, digamos. Entonces Massa tranquilamente podía que se vuelva. Pero antes de calificar personalmente porque mamá no está Massa para defenderse. Lo que digo es... No, no, pero no estoy diciendo nada. Estoy escribiéndolo. No estoy definiendo. Dos apuntes a eso que decís. Massa lee la situación y eventualmente se mueve políticamente. Sí, seguro. Y luego decís, bueno, ¿con cuánto se fue Sturzenegger? Pero Sturzenegger se va y lo que viene después es... Bueno... Yo iba a decir, justamente, 2018-2019 son los años con el registro más alto desde el 91. ¿Vos creés que es porque Massa los traicionó que es de 2018-2019? Claro, eso obviamente. La crisis política, hay una crisis política. El gobierno pierde el control del Congreso. Pensemos que Macri asumió con 86 diputados. O sea, con 86 diputados es el presidente con menos poder político de la historia argentina. Nunca un presidente asumió con tan pocos diputados. 86 diputados nada más. Es imposible por una ley. La única posibilidad política... Pero entonces la inflación es un problema político, parecería. Claro, es que, insisto, es político y es económico. Son dos caras de la misma moneda. No se puede... Yo voy a hacer esta tesis y la voy a dejar picando un poquito para desafiarlos un poco ustedes a pensar un poco el problema. No se puede en Argentina... No se puede pensar en mi inflación, Martín. No se puede en Argentina... Yo no soy economista, ya pensé varias veces el problema. Está bien, pero no se puede pensar separar a la economía de la política en Argentina, porque en realidad es el mismo bicho. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, influye mucho una cosa con la otra. Bueno, la economía es una ciencia social, la economía. No, justamente, justamente, te voy a hacer un punto que tiene que ver con... Voy a meter otro dedo en otra llaga, ¿no? Son las llagas de Carlos, igual. Cuando... El problema es la gestión de la pandemia, ¿no? Yo escuchaba mucho a alguno, por ejemplo, que fue candidato a diputado en segundo término en la provincia de Buenos Aires, muy responsable de la gestión de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, decir, bueno, que en realidad el programa nuestro estuvo bien contra la pandemia. El problema fue que la gente no cumplió las medidas de restricción, la cuarentena, etc. Yo decía, seguro que el programa hubiera funcionado bien si no hubiera habido gente. Sin gente seguro funcionaba bien. Con la economía pasa lo mismo. Cuando a mí los economistas me dicen, mirá, no, pero... Alguno te dice, no, pero lo que pasa es que la gente se fue a comprar dólares. Claro, claro. Es que la gente, es que vos estás haciendo una ciencia social donde la gente se mueve. Si vos hicieras una ciencia donde la gente no se mueve, donde no hubiera gente, capaz que funcionaría. Entonces, la política es muy importante, es tan importante como la... La misma técnica, la misma técnica, en un contexto político funciona y en otro contexto político distinto no. Expectativas, ¿no? Digo, yo este año, es la palabra que más usé, creo, en lo que va al año, junto con acuerdos, que son los padres de esa altura, porque no sé quién los tendría. Por ejemplo. Pero ahora, hay algo que vos decís, me hablás del manejo de la pandemia, hablás de políticas que no todo el mundo, incluso creo que dentro de la oposición, cree que fueron malas o que fueron llevadas mal adelante. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a esto? Los datos, los datos. Argentina, la pandemia golpeó a todo el mundo, por supuesto, así que es obvio que todo el mundo tuvo muertos y es obvio que en todos los países cayó la economía. Pero Argentina está en el 10% de los países con más muertos por millón y está en el 10% de los países que más cayó la economía. Y mirás a los vecinos, digamos, y vos, por ejemplo, la primera ola fue muy mal gestionada en Chile también, fue un desastre, pero en la segunda ola Chile vacunó mucho más rápido de Argentina y tuvo la mitad de muertos. La primera ola es muy grave igual en las últimas semanas. Sí, pero muertos, muertos. No, no, grave en términos de qué, en términos de cantidad de contagios. Pero cuando la gente está vacunada, Chile es el país del mundo en estos momentos que tiene más personas vacunadas con tercera dosis. 49% de la población vacunada con tercera dosis contra 5% en Argentina. Eso hace que vos puedas tener contagios. Los contagios no pasa nada. El problema no es el contagio, el problema es el contagio cuando te agarra sin protección. Sí, sí, claro. Porque es la terapia intensiva, la saturación del sistema y la muerte. Déjame hacer un par de salvedades. Primero, abrir tantas ventanas a veces dificulta que algunas cosas que vas pasando muy rápido las podamos contra-argumentar. Solo en el término de la pandemia, en la Argentina nos faltó una cama. La gestión en ese sentido... En algunos lugares sí faltó una cama. En algunos lugares colapsó el sistema de salud. Muy eventualmente, pero no colapsó. Hubo varios casos. Está bien, pero no colapsó. En el Santiago del Estero, en el Río Negro. Vos sabés que no colapsó en términos... En el área metropolitana de Buenos Aires, por suerte, no. Bueno, después, respecto de la cantidad de contagios, yo entiendo que nosotros tuvimos los márgenes de fallecimiento, el índice de letalidad promedio del mundo. Lo que tuvimos fueron muchísimos contagios. Y tuvimos muchísimos contagios, Martín, y esto lo tenés que reconocer, porque hubo campañas muy, pero muy importantes para que la gente desafiara las restricciones. Yo no digo que eso resolvió todo. Pará. No digo que eso resolvió todo, ni tampoco digo que no haya habido errores, y no soy quien además, no soy vocero del gobierno, ni mucho menos. Que los ha habido y los reconoce el propio gobierno. Pero tampoco se puede... Así como vos decías, la economía tiene un impacto muy fuerte de la política, una medida sanitaria también sufre los embates de algún sector de la política que apunta en contra de las restricciones. Solo para aceptar que la política tiene un impacto muy fuerte en cada una de las cosas que decide un gobierno. En términos económicos, no me termina de cerrar la idea de que el proyecto económico macrista no tuvo éxito porque no lo acompañó la oposición. Porque eso es como... No, pero tampoco el acompañamiento de la oposición... Le soltaron la mano a Macri y a la oposición... Te voy a dar la derecha. Tampoco el acompañamiento de la oposición, como vos lo sugeriste, recién nace un repollo. Más evidentemente leyó debilidad política en algún momento y eligió el timing para soltarle la mano a Macri. Pero no entiendo por qué hay que hablar de masa si efectivamente el modelo que se está poniendo en juego era de Macri. Pero porque había una alianza política de masa con Macri, claramente. Y hay un dato clave en la economía. Vos imaginaste la imagen que diste en el mundo cuando el mundo dijo, pero vos no tenés... Porque cuando asumió Macri, todos creíamos, el mundo y todos, todos creíamos que Macri iba a ser muy bueno en la economía y muy malo en la política. Que no iba a tener poder político para gobernar. Que no sabía política. Que por ahí sabía, porque tenía gente en la economía... De Macri, sí. De Macri. Pero fue al revés. Macri logró hacer un acuerdo político con masa, con 86 diputados de 259, logró construir una mayoría muy importante en la Cámara estratégica que le permitió aprobar un montón de leyes. Sin diputados propios. Está claro que dependía de sostener ese acuerdo político. Cuando ese acuerdo político se cae, la señal para todo... Por eso vos mencionaste la conferencia de prensa del 28 de diciembre. Yo te menciono el hecho político y se le cae el peso político. Sumale dos datos más. Se cierra el financiamiento internacional porque Estados Unidos sube las tasas. Argentina tiene una muy mala cosecha. Los cuatro juntos. Dos son responsabilidad del gobierno. Dos no son responsabilidad del gobierno. Cuando se alinean los planetas y te tocan todos en el mismo sentido, la combinación es que los fondos dicen, rejemos de acá. Martín, ¿por qué no pensarlo al revés? El gobierno de Macri tuvo una política claramente de ajuste. Una de las promesas al poder económico era bajar los salarios porque los salarios estaban muy caros en términos de costo. Todo eso fue generando un tendal de situaciones de marginalidad. Un tendal de personas que se fueron cayendo del sistema. Y eso es lo que resquebraja los apoyos políticos que hasta ahí había... Pero eso no fue cierto. Mirá, ese fue el relato de lo que supuestamente Macri iba a hacer. Pero eso, Macri efectivamente hizo alguna serie de ajustes. Por ejemplo, en tarifas. En el año 2016 y en el año 2017. Con ese conocimiento, la gente... Con ese dato positivo, la gente lo votó masivamente en 2017. Hizo mejor elección en 2017 que en 2015. Y la economía crecía y la economía crecía el consumo. Pero el impacto de todo eso vino después, Macri. No, 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 todo eso... ¿Te estoy hablando? El impacto de todo eso vino después. No, bueno, pero a ver. El impacto que vos... Las políticas que vos estás diciendo de ajuste. Que en el único ajuste que hubo fue de tarifas. La política de ajuste de tarifas. Y la política de salida de CEPO que implicó que el dólar oficial se fuera de 9,60 a 13,50 en diciembre del 2015. Todo eso ocurrió en 2016. En 2016, 2017, la economía empezó a crecer. Se recuperó el consumo. Ganó el gobierno en 2017. Digamos, hasta ahí la política le daba la derecha a Macri. En el sentido de que lo apoyaba y que consiguió una elección en 2017 con más votos de la que había sacado en 2015. La política que lo acompañó, así pagó sus costos también después. ¿No es cierto? Pero después vino otra cosa. Lo que quiero decir es... A ver, y vuelvo... Bueno, pero esa es la diferencia. Lo que yo digo, es otra cosa que vino después. Y vuelvo sobre el punto que me hacías antes. Porque a veces en tratar de sintetizar 4 años en 15 minutos, nos perdemos el recorrido. Vuelvo sobre el ejemplo que ponías antes. Fijate la actitud de la política con la pandemia. La actitud de la política con la pandemia fue de total acompañamiento del presidente en el primer mes de la pandemia. Total, total, sin ninguna duda. Cero interés personal. Porque el humor social valoraba eso. Todo el mundo entendió, ¿no? Pero además es cierto, finalmente el humor social lo validó y eso representó una muy buena imagen para el presidente y para la oposición. Porque todo el mundo dijo, acá se dieron cuenta que hay un problema grave que no da para la pijotería política, que acá hay un problema grave. Efectivamente funcionó muy bien, pero el gobierno entró en una cuarentena. ¿Sabes cuántos días son la cuarentena? 40. No tuvo plan de salida. Y pasaron 80 días y el gobierno seguía en la cuarentena. Entonces vos te dabas cuenta, en un momento empezó a caerse el apoyo político y empezó a caerse el apoyo social. Entonces la cuarentena era un recurso escaso, que había que cuidar. Era un recurso escaso por la tolerancia social y era un recurso escaso por la plata que salía, porque había que pagarlo. Martín, yo me imagino que si el gobierno volviera a vivir esa experiencia, como cualquier otro gobierno en el mundo, probablemente lo aprendería y lo haría distinto, seguro. En ese momento, frente a una situación muy brava, donde había que cuidarle la vida a la gente, está claro que hay decisiones muy difíciles que tomar. La política lo acompañó cuando el humor social acompañaba. Cuando el humor social dejó de acompañar, esto es lo que yo creo, la política debería haber estado más a la altura de la circunstancia y no boicotear las políticas de restricción, Martín. Lo que pasa es que no tenía sed. Eso generó mucha desconfianza en la población de esas medidas. Volvamos un poquito del tiempo atrás y pensemos en la política de restricción. Cuando vos empezaste la pandemia, tenés razón, no sabíamos nada, no sabíamos nada. Entonces lo más prudente era, primero cerremos y después veamos, no se sabía nada. A ver, el ministro de salud, Flamante, decía que era una gripe. El presidente decía que se curaba con un té. Y esto fue multiplicado en América Latina por disparates parecidos en Brasil y en otros lugares. Sí, han dicho que el peronismo era peor que los coronavíos también, ¿no? No, pero eso es una chicana que no viene al caso porque eso no fue significativo en el manejo de la pandemia. ¿Por qué no viene al caso, Martín? Porque eso no... Pero cuando hablamos de un buen político... No, pero eso vino mucho después. A ver, ahora, fíjate vos lo que pasó después. Vos obviamente suspendiste las clases, la gente te lo pedía. La gente había entrado. El gobierno, inicialmente, acordate, hagamos memoria, el gobierno al principio se resistía a suspender las clases. No, no es necesario todavía ni siquiera hay circulación viral. La gente había entrado en pánico primero. Suspendamos las clases. Perfecto. Después te empezó a pasar la situación ridícula. Tenías municipios enteros sin circulación viral, donde los pibes seguían encerrados y la gente seguía encerrada. Vos decías, ¿pero qué pasa? ¿Camina el león en la calle? No, por las dudas, porque tenemos miedo. Bueno, pero ya está. Ya vamos aprendiendo. Ya pasó un mes. Ya pasaron 40 días. Ya pasaron... No hubo plan de salida. Para un país, si vos eras Nueva Zelanda, que tenías un colchón de reservas hasta acá, que tenías un colchón económico hasta acá, que las familias tenían ahorros, vos le podías decir a la gente que quedate encerrado un año. Y el neozelandés se quedaba encerrado un año. Está claro que ese no era el plan del gobierno. Pero eventualmente está claro... 40% del empleo informal. Entonces, cuando 40% de los laburantes informales que no siguen cobrando el sueldo, porque el resto de la gente mal que bien seguía cobrando por disposición del Ejecutivo o el empleado público, ni hablar. Pero 40% de los trabajadores informales, que eran el corazón del empleo de Gran Buenos Aires, se quedaron sin laburo. ¿Cuánto podían aguantar? Un mes, dos meses, tres meses, después revienta eso. ¿Vos no crees, Martín, que la gente vota acorde a lo que le pasa, tanto en 2017, como en 2019, como en 2021? Obviamente. ¿Sin importar quién está en el gobierno? Por supuesto. Bueno, por eso. Entonces, las caras, digo, ni el ápero Macri, ni el ápero Cristina, ni el ápero Alcá. La gente vota por lo que le pasa. Totalmente, al momento de ir a las urnas, pasa por otro lugar. Te pedimos que te quedes durante la tanda, porque hay una especie de juego antigrieta que hacemos a veces con los invitados. Dale, buenísimo. De que queremos que participes. Y están nuestros compañeros para preguntar, pero ahora hacemos una tanda muy breve. Ya venimos. Seguimos en desiguales. Le voy a avisar a Martín para que no siga hablando, porque estamos al aire. Cosa que nada quede de lo que es off the record, on the record. Martín, te estoy cuidando, Martín. Para ser sincero, estábamos charlando un poco de política y de economía. Obvio. Pero somos muy fieles y muy leales, así que le avisamos por eso a Martín que estaba al aire. Está Néstor Espósito con información. Néstor, que dijiste, es una imagen exclusiva y creen que puede haber más. Sí, en rigor. Cuando se produjo... El homicidio de Lucas González está virtualmente esclarecido desde el punto de vista de los tres que dispararon. Las tres personas que dispararon fueron procesadas por el delito más grave, aparte. Hay seis detenidos más y otro pedido de seis más para detener, que todavía no se han concretado, que están sospechados de encubrimiento y de haberle aplicado torturas. Al propio Lucas, tortura física, le pagaron un cigarrillo en la mano, esto es lo que demostró la autopsia, y además de haber hecho tortura psicológica. Pero hay una tercera variante de todo este delito que es el encubrimiento. Cuando fueron a hacer la reconstrucción de lo que había pasado, se encontraron en un momento determinado que de una ventana aparecían dos personas que estaban de frente al lugar donde fueron detenidos los sobrevivientes. Esas personas le dijeron, ¿ustedes vieron algo? La llamaron a declarar y esas personas contaron... Son vecinos. Son vecinos, vecinos del lugar. Esas personas contaron que en la secuencia posterior al homicidio, bueno, en ese momento a la agonía de Lucas González y a la detención de los chicos, un par de policías, mujeres que fueron y tocaron el timbre y preguntaron, ¿ustedes vieron algo? ¿Sacaron fotos? ¿Cómo sacaron fotos? Si le fueron a preguntar si habían observado algo diferente de lo que habían obtenido como relato hasta ese momento. Ah, ¿no me crees? Mirá lo que decía Juan Antonio Gardelia cuando declaró como testigo ante el fiscal Leonel Gómez Barbera. Yo le preguntaba si usted tenía conocimiento, si alguien o vio que esté sacando esas fotos, que la policía le fue a pedir. Claro, sí, se había sacado de acá, pero bueno, ya no la saqué, así que no sé. ¿Y estas policías que le preguntaron lo de la foto, se lo preguntaron en el mismo momento que le preguntaron por alguien que supuestamente se había escapado, o fue con posterioridad? No, no, en el mismo momento. ¿Qué significa esto, Néstor? En el mismo momento en que estaban investigando a ver si los chicos habían cometido algún delito o no, que uno se había escapado, que se había tirado del auto y se había escapado corriendo, el policía llegaba a la casa de este señor y decía, ¿ustedes sacaron fotos, vieron algo? En el mismo momento en que estaban investigando qué es lo que había pasado. Otra vecina ratifica y corrobora que efectivamente la policía, para ese entonces todavía la policía de la ciudad, porque si bien luego fue desplazada por la policía federal, porque la policía ciudadano puede investigar de sí misma, en ese momento aparecieron de nuevo los policías y esto lo ratifica una mujer también, una vecina que se llama Beatriz Torrielli y decía esto. ¿Puede manifestar o repetir qué es lo que le dijo su cuñado? No, que habían tocado timbre diciendo si habían sacado fotos de acá, nada más. ¿Y qué le dijo? ¿Qué era quien le había tocado timbre? Era alguien de la policía esa que estaba ahí cortando la calle. Ah, la misma policía que estaba cortando la calle. ¿Se entiende lo que estamos hablando? La policía buscando las fotos que podían llegar a mostrar qué es lo que efectivamente había ocurrido cuando todavía no se sabía que esto había sido un caso de gatillo fácil y se quería hacer aparentar que era un enfrentamiento. Última pregunta que te hago, Néstor. Esas fotos, ¿qué muestran? Muestran. La foto que trascendió, que es una foto sacada desde un ángulo muy parecido al de la casa en la que viven estas dos personas, muestra a los policías rodeando a los dos jóvenes que estaban en el lugar, boca abajo, esposados y en actitud desafiante. En ese momento, esto es lo que hay que tener en cuenta, en el momento en que se produce esa foto, esas dos personas que estaban esposadas eran sospechosas de haber cometido un delito y la persona que estaba agonizando dentro del auto era sospechosa de haber tenido un enfrentamiento en el que había disparado un arma que ahora se sabe había sido plantada. No hay un solo responsable en la muerte de Lucas, esto hay que decirlo. No solamente es responsable que gatilló. Gracias, Néstor. Pablo. Bueno, muy bien. Seguimos conversando con Martín. Te estás de vuelta, Martín. Gracias por haber venido. No hay nadie en la dirigencia política que se niegue a tratar de recomponer algunos vínculos en la política, razón por la cual nosotros tenemos un segmento antigrieta, cuyas reglas de juego son las siguientes. En nuestros tótems van a aparecer algunos personajes. Vos tenés que decir algo bueno. Lo que quieras. Nosotros ya sabemos tus críticas, ya las conocemos. Vos tenés que decir algo. Tengo que buscar el lado positivo. El lado positivo o algo en sus personalidades, en su hacer, que rescates. Arrancamos con el primer personaje o la primera persona. A ver, Martín Guzmán. Muy preparado. Una persona muy preparada, muy racional. El más racional del gabinete. Yo hubiera jurado que ibas a decir hincha de gimnasia. También. Es verdad, es verdad, pero no tiene nada que ver. Bueno, en realidad el hincha de gimnasia, nosotros somos sufridos, yo también soy de gimnasia, así que algo podría tener que ver con la economía, pero en realidad estaba haciendo un análisis de su rol de economista. Me sorprendiste para bien. Siguiente personaje. Elisa Carrió. La reserva moral que le ha puesto un poder, una suerte de fuerza de veto, que ha puesto un límite. Es como la república, que tiene que tener balance de poder. No me quita ella, no sé si lo viste. Bueno, justamente. Es como la república, viste que la república tiene un balance de poderes. Juntos por el cambio, al menos en la primera etapa, en 2015, 2019, ahora es otro junto por el cambio distinto, más grande, es otro bicho distinto. Pero hasta esa primera etapa, era un animal entre 2015 y 2019, que tenía, como la república, sus contrapesos. Y Lilita era un contrapeso bueno. Ahora, hoy está enojada con tu sector dentro del radicalismo. Pero vos me pediste, la consigna es el lado bueno. Le estás haciendo trampa. La consigna es el lado bueno. Le estás haciendo trampa. Es una pregunta aparte. No, no voy a responder a tu chica. No, no fue chica, no fue chica, no fue chica para nada. Vamos con el siguiente. Mario Negri. Mario Negri fue un gran cuadro responsable de coordinar el gabinete, en un momento en el cual el radicalismo era el acompañante del PRO en la conducción del modelo político del 2015-2019. Un papel muy importante, muy importante. Es un formidable dirigente político, con un conocimiento del manejo de la Cámara notable. Tiene muchos años, entró en el 93 en la Cámara de Diputados, así que conoce mejor que nadie cómo funciona la Cámara. La Cámara de Diputados representa ese radicalismo del 2015-2019, que insisto, cumplió un rol importante, porque no había posibilidad de Cambiemos sin la coalición, sin el radicalismo. No existía, como tampoco podía ser sin el PRO. Son las tres patas. Pero el rol del partido era un rol que nosotros aspiramos que sea hoy más protagónico. Y la última imagen, Cristina Fernández de Kirchner. Un animal político. El animal político, el león de la selva. Si es que en la selva está el león. Después dicen que en la selva no está el león. Pero bueno, supuestamente es el animal político más grande de la Argentina. Lo decís como virtud. Bueno, desde el punto de vista político, lamentablemente lo usa a mi juicio para hacer daño. Pero es el momento... El bien y el mal son tan subjetivos. Es el momento del lado positivo. Por la positiva, es un animal político formidable. Tengo dos preguntas, no hay tiempo, me tenés que responder por sí o por no. ¿Juntos por el cambio o con los libertarios adentro, sí o no? Hoy no con la regla que tienes, juntos por el cambio. Y un acuerdo, un GANA, como dijo la vicepresidenta, un gran acuerdo nacional que tenga que ver con el monetarismo y demás. El gran acuerdo nacional es la Constitución. Gracias por haber venido, Martín. Gracias a usted. Gracias de verdad. Bueno, nos fuimos. Nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la noche y seguimos jugando con Roberto Fones, a quien le mandamos un gran abrazo. Con Robert, sí. Como siempre. Que pasen muy bien y gracias por haber estado ahí. Adiós. Adiós.